saludos nuevamente y bienvenidos a el rap factor y oigan iba a ser un poco más temprano pero de trabajar el vídeo cheque las comparables de la emisora y me puse a trabajar aquí y empecé a cocotear y me fui del mundo me recorté un ratito y olvídense pero los que trabajamos básicamente estamos despiertos sobre 24 horas lamentablemente padecemos de eso hoy me trae un vídeo básicamente por parte de un hermano dominicano a mi hermano dominicano vamos arriba omar suárez es un rapero que lleva ya casi 20 años de carrera necesitan como 19 18 años más o menos su nombre artístico o su alias como rapero es sin fin y sin fin lanza un vídeo muy interesante sobre todo hoy viernes santo a mí este vídeo de verdad que me gustó muchísimo lleva por título no y básicamente desde la producción sin fingimientos sin fin que no radica en la república dominicana aunque frecuentemente está viajando a la república dominicana y hace su movida y su música básicamente se filtra y se difunde más en república dominicana es un rapero verdaderamente bien pero bien autóctono en un rapero con un desarrollo y unas destrezas para rapear increíble un estilo único es una persona a la cual usted no oye por ejemplo en muchas situaciones de confrontación no es un rapero que que de problemas no decimos nosotros sin fines es uno de mis raperos favoritos de la república dominicana este tipo ciertamente su lápiz al igual que artistas como lápiz de cano tiene una repercusión bien grande de hecho básicamente entre mediados y finales de la era del 2000 de esa década sin fin dio mucha candela en república dominicana sin fin fue uno de los raperos más respetados de la república dominicana lamentablemente con el cambio generacional el cambio musical las tendencias y sobre todo toda esta era de las redes sociales pues trae cambios no y traen un sinnúmero de cosas a las cual tenemos que adaptarnos y no que él no esté adaptado pero ciertamente es una persona a la cual su compromiso con la música es con su música su compromiso es con su mensaje mucho más que agradar o tratar de ser a veces como digo yo payaso de las redes tratando de buscar un sonido y demás pues sin fin se mantiene recto hay todo el tiempo vertical en esa línea no y y yo lo respeto muchísimo por eso porque es un tipo que hace su trabajo con afán porque le gusta le gusta le gusta lo que hace él entiendo que radica en oklan acá en los eeuu y a veces no crean a veces es más fuerte todavía el tú encontrarte fuera de tu país para luego entonces mercadear tu música a tu país o tu main target por decirlo así aunque como hemos dicho en otras ocasiones la raza dominicana mis hermanos dominicanos una raza bien migratoria es como el puertorriqueño también son una raza bien migratoria y hay un sinnúmero de comunidades alrededor del mundo desde europa nueva york la florida en jersey muchos dominicanos muchas regiones en muchas partes y pues básicamente tu música en ese nuevo resurgir básicamente dentro de lo que es la tecnología pues obviamente con esto la distribución digital y el hecho de las redes tu promocional por las redes pues tu música tiende no a tener ese impacto y no tienes que entonces estar haciendo lo que él hacía antes básicamente que era ir expresamente a la república dominicana a trabajar su música disculpen y no es que tenga el virus este vídeo no a mí me me gustó mucho me agradó es la línea de sin fin es una línea crítica es un vídeo que lo único el programa no va a reseñar porque no le da views a nosotros como ustedes saben lo que nosotros nos gusta es la buena música a mí no me gusta el chisme el reperpero lo que dijo aquel lo que dijo el otro no eso cada cual a lo suyo y tengo gente dentro de ese campo a los cuales respeto mucho y quiero mucho y hacen un buen trabajo hay quienes no pero en fin sin fin eh ha colaborado wow recuerdo esos discos de con digi scoff eh lo correcto o sea es una persona que tiene un bagaje y una trascendencia tan importante dentro del rap y del hip hop dominicano que tú hablas del rap dominicano y obviar el capítulo de sin fin es como si no hubiera comprado un libro vamos a disfrutar este vídeo porque este vídeo tiene varias cosas bien importantes y sobre todo como les dije hoy viernes santo un mensaje como este es el más edificante del mundo y que recuerden que a nuestro señor para aquellos que son católicos pues básicamente fue juzgado discriminado y muerto y él pues básicamente resucita como Dios vamos a ver este vídeo que a mí de verdad me impresionó muchísimo me gustó muchísimo son más de 30 años sobreviviendo al calvario el día en los diarios nos cuenta las tasas se incrementan restos se aumentan como el hambre y la miseria poca gente se vemos a un sinfín en una patrulla obviamente como le dicen los dominicanos lo llevan al destacamento papá Puerto Rico es el cuartel pero no es una patrulla cerrada una pico te ponemos las esposas y ahí te echamos y ahí te fuiste vemos a esta pareja que empieza el vídeo el vídeo lleva por título no y aquí es donde se empieza a desarrollarnos y él ya nos está hablando del calvario juzgar este tipo de de cosas que tendemos pues sobre todo a recordar con gran peso hoy si me buscan por mi apariencia inofensiva sin ofensa la defensa de tu ofensiva que discrimina si autodiscrimina en tu mano la parada en la justicia dándote con la misma castigado con tu propia lengua la vieja cruza las cejas cuando recibe una queja vemos que vemos que hay un muchacho que está que está con esta pareja y pues propia lengua la vieja básicamente el papá vamos a ponerlo así ella lo presenta y demás el muchacho y el muchacho pues hay un estigma social bien grande y esto sobre todo para mi época hoy en día los muchachos entienden que y no entienden sino que la vara ha flexionado por decirlo así un poco pero yo vengo de la escuela en que cuando tú te marcabas o tú te hacías tatuajes te decían no te los hagas en sitios visibles primera que no te lo hicieras la gente miraba mal eso era de preso o eso es de tecato o son gente o sea ya la estigma social estaba en que no era aceptada la cultura del tatuaje vemos este muchacho que está pues marcado en diferentes áreas está un joven que es la que aparentemente está saliendo con él y demás lo presenta a su papá y su papá lo mira abajo le niega la mano le niega el saludo porque ya automáticamente está bajo un estigma ¿no? estigmatizado estigmatizado en la palabra y pues lo mira reojo le reniega el saludo como que no no lo acepta vamos a ponerlo de esa manera sin fin también pues venga una patrulla y va cantando entendemos que obviamente va preso sin fin también por una serie de estigma ¿no? por su apariencia de rapero cruza las cejas cuando recibe una queja procura que no me duela porque el pulso no me tiembla he sido la luz en las tinieblas donde los temerosos esconden porque tiemblan traigo las buenas nuevas revolución cancha entera independiente bandera y manera de hacer lo que yo quiera la familia no entiende lo que se defiende como gato boca arriba de parís seros y estribas no a la discriminación cuando me busquen mejor como uso el pantalón tiene que no a la discriminación no a la discriminación porque me juzgan como uso mi pantalón o sea ya vamos viendo una correlación entre el video básicamente y el tema ya al minuto donde ya sin fin entonces tira su primer verso entre el coro él casi siempre hace este tipo de coro pero unos coros brutales de verdad que a mí sin fin me agrada mucho porque es de los pocos en sí que que te puede tirar melódicamente sin efectos armonizadores vocales un coro busque lo que sientes en el corazón me digo no a la discriminación cuando me acusan por lo que digo en mi canción que me quemo a la discriminación que no busquen no somos una misma raza un idioma la música no me mires mal conocerme o dame banda más adelante me verás pasa algo interesante ¿no? ella aparentemente llega con otra persona a presentarlo al papá o a saludarlo y demás y vemos que tipo viene aparentemente con un perfil de bonitillo tipo película de Hollywood pero cae en gracia con el papá el papá como que lo ve esto no está mal acá o no y los cambios de expresiones de la primera impresión ante el otro muchacho y este es completamente diferente pero aquí es que viene lo interesante hay quien se viste de 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 pero y es el diablo en bicicleta en plasma y morirán de asma quienes se invaden como caspa en capas si vives por etapas ahorrate el dinero que lo que Dios me da basta sobra el maltrato es una zozobra los que no somos pudientes pero somos diferentes como soldado en dirección de pelea y perfección de las ideas para ejecutar su misión con el mismo cuchillo en los dientes porque en la calle no respetan a la gente por un mal olor se denigra y hay fuentes que por el color se sigue reportando muertes yo hablo porque aprendí a pensar y saber hablar ya le puso las manos encima aparentemente ya estaba teniendo una conversación o algo con alguien a él no le agrada o es otra persona y aquí es que entonces viene el abuso que siempre muchas veces denunciamos este tipo de cosas la república dominicana puerto rico no está exento y nuestra latinoamérica no está exento hemos visto las mujeres pues básicamente marchando sobre todo a lo largo de este pasado 2019 desde mucho antes la mujer viene reclamando uno solo y no es cuestión de derechos es que no las toques brother son hijas son hijas son madres tienen hermanos tienen pai no las toques brother es sencillo mejor vete a caminar pase el perro saca la basura pase el coraje hay situaciones que suceden como en todos lados y entre parejas pues hay sus situaciones ¿no? y hay sus roces y demás pero ya cuando llegamos a esto no hay vuelta atrás y ciertamente tocar a una mujer no es lo más prudente ni lo más adecuado no le falte el respeto cuando no te gusta que te falten el respeto a ti no hagas lo que no te gusta que te hagan a ti por simplemente un despecho una ira pero ya vemos entonces que el tipo aparenta tener un perfil de abusador y dentro de estas cosas es que el rap es bueno el rap vuelve nuevamente a ser el vocero y el eco la conciencia de nuestras calles de nuestros pueblos de nuestra cultura de nuestra identidad como ser humano y esto es lo que podrían hacer otros géneros musicales y no es que eso es para lo único que funciona el rap o el hip hop no también funciona para divertir vacilar tiraera 20 mil cosas pero esencialmente su función principal y esencial desde los comienzos del rap y del hip hop fue llevar un mensaje y aquí lo estamos viendo en Sin Fin a respetar para poder vivir en paz ser capaz y sabrás que lo que tú quieres ser serás sabes que los demás quieren estar en paz aunque no tengan el pan de cada día hoy es un nuevo día el que quería no va a la discriminación cuando me buscan por como uso el pantalón tiene que no a la discriminación que no busques lo que sientes en el corazón me digo no a la discriminación cuando me acusan por ahí va el santo que quería papá ese era el santo que papá bendecía el que podía saludar el que porque se veía con su pinta con su facha y Sin Fin nos sigue dando en la madre la machaca no a la discriminación no miren a la gente por encima del hombro porque es un deambulante porque tú crees que está en la calle porque tú crees que está en las drogas eso es lo que nos está diciendo por lo que digo en mi canción de que no a la discriminación que nos pusieron somos una misma raza no me mires mal somos una misma raza no me mires mal somos una misma raza no me mires mal a mí siempre me ha gustado Sin Fin en este tipo de coro porque él hace los over layers pone las sobrevoces de él y el rap eso es algo que siempre hace otros géneros también lo hacen pero en el rap es donde verdaderamente queda bien chulo y es que cuando tú estás rapeando tú haces los eyelids que son los sonidos y demás de fondo a veces le puedes hacer una doble voz y pisas alguna frase que tú quieras puntualizar dentro del verso alguna rima y básicamente tú las rimas se cierran en doble voz en muchos de los casos entonces se abre un tercer canal para hacer el i-lip y hacer los sonidos le meten todo tipo de efectos especiales vocales que hacemos nosotros hacen los raperos para para entonces rellenar el tema y cuando tú aun sea eso cuando tú lo mezclas y es mágico a mí me gustan mucho los coros porque él además de meterle esas doble voces a los coros que a veces canta el coro tú le metes la misma voz una y otra vez él le mete unas tonalidades diferentes y él siempre ha jugado con eso y a mí sin fin siempre me agrada porque esos ganchos de esos coros de él son exquisitos wow sorpresa papá o sea que quien le salva la vida a la joven básicamente y lo voy a dejar ahí quiero que lo terminen ustedes es aquel chamaco que ella le presentó es médico y ese es el que está tatuado y ese es el mensaje básicamente dentro de todas las cosas del video que tú no puedes juzgar porque tú sabes de hoy no sabes de mañana no sabes quién es el que va a estar ahí como les dije para mi época los tatuajes eran algo y esto es algo chévere porque trae innova en este aspecto de una cultura que ha sido por años en nuestros pueblos latinoamericanos trasciende lo de la cultura del tatuaje sobre todas las cosas que el tatuaje está mal o que tiene un estigma bastante mala pero con el pasar de los años honestamente eso ha cambiado había veces en sitio sobre todo en Puerto Rico que por un tatuaje a ti no te cogían porque estaba visible o sabían que estaba tatuado y el tatuaje decía depresos como les dije eso ya no ya hoy en día hay médicos profesionales abogados locutores de radio o sea pero eso es eso es lo que lo que lo que nos deja nos dice el tema el mensaje dentro de todo así que aquí lo dejo si te gustó nuestra reacción ya tú sabes comenta en nuestro video suscríbete a nuestro canal dale a la campana para que recibas todas las notificaciones esto fue no de sin fin un tema duro que deben de estar escuchando hoy mañana y siempre porque es parte de nuestra cultura tenemos ya tanta música y tanta buena música latina dentro del hip hop y sin fin forma parte básicamente de esta cepa de los latinos dentro del hip hop así que de Rap Factor vengo por ahí con otra video reseña no se muevan que en si hay disfrútense esta denle para atrás comenta quiero que sigas el video comentes dejes tu sentir exprésate tienes tatuajes que te dijeron a ti cuando te hiciste los tatuajes dímelo allá abajo vamos suscríbete y a darle a la campana para que te den todas las notificaciones esto fue lo que de Rap Factor por radio callejón urbano los veo en breve